Hola, esta es Patti otra vez y estoy en el con Create More Fearless, que significa crea más y ten menos miedo. Estoy muy emocionada por la actividad de hoy. Aquí hay un amigo que les voy a presentar muy pronto. Pero antes de eso, ya saben que vamos a hacer nuestro ejercicio de liberar las preocupaciones. Entonces necesitamos unos pedacitos de papel en los cuales vamos a escribir nuestras preocupaciones. Yo siempre hago tres, pero ustedes pueden hacer más si quieren o menos. Si quieren tomar un minuto para pensarlas, pueden hacerlo, cerrar los ojos, pausar el video y regresar, lo que ustedes quieran. Yo voy a escribir mis preocupaciones y a mí me gusta dibujarlas, decorar algo. Entonces, pues puede ser lo que sea, no tiene que ser nada complicado en términos del dibujo, no es algo que represente esta preocupación. Cuando acaban de escribir sus preocupaciones o de dibujarlas, vamos a pensar en qué es lo que queremos hacer con estas preocupaciones. Porque lo importante es saber que nosotros podemos decidir acerca de nuestras preocupaciones. ¿Qué queremos hacer con ellas? Las pueden poner abajo de una piedra, en una esquina de su closet. Yo lo que hago generalmente... Uy, se está llenando de caja. Es hacer la colita y ponerlas en una caja. Colar la caja y ponerlas a un lado para que no me molesten. Bueno, esa fue nuestra actividad sobre las preocupaciones. Ahora sí les quiero presentar a mi amigo. Este es un alebrijes. Y alebrijes son artesanías que se hacen en México. Están hechas de cartonería o de papel maché. Y son combinaciones de animales fantásticos. Este alebrijes me lo hizo un amigo. Y es una combinación de animales migratorios. Como pueden ver, tiene la forma de un jaguar. Es un jaguar del norte. Tiene alas de mariposa monarca. El cuello es de colibrí rufo, que es un colibrí muy pequeñito, que apenas nace, migra desde Alaska hasta México. Y también tiene la cola de una ballena, la ballena jorobada, que es una ballena que migra por las aguas del Océano Pacífico. Y pues lo que vamos a hacer hoy es hacer un alebrije o un animal de poder, yo le digo, que es una combinación de diferentes animales. Esto viene de la idea de que en muchas culturas indígenas del continente americano, cuando la gente nacía, se les asignaba en una ceremonia un animal. Un animal que los iba a acompañar por su viaje, por la vida. Y entonces lo que yo quiero es que hagamos algo similar, pensar en un animal que nos gustaría que nos acompañara. Un animal fantástico, que fuera una mezcla de varios animales. Y puede ser un animal que tiene cualidades con las que se identifican ustedes, o con la que les gustaría identificarse. Como un antílope, porque piensan que son átiles. O un monito, un chayito, porque piensan ustedes que son traviesos como ellos. O un pez, porque piensan que tienen esa fluidez que tienen los peces, o les gustaría tenerla. Entonces, piensen en tres animales, tomen un minutito. Yo voy a trabajar en un animal que es una combinación de un venado, de un quetzal, que es un animal que para los mayas significaba abundancia. Y un conejo, por eso del conejo en la luna, que es una historia que quiero que investiguen. Se las dejo de tarea. Yo hice un poco de trabajo de preparación, porque tuve que ver fotos de estos animales. Porque sabía que no iba a poder hacerlo en frente de la cámara, como estoy haciéndolo ahorita. Entonces, tuve que prepararlo. Si quieren poner pausa y preparar la combinación de esos animales, háganlo. Yo los espero aquí. Yo por lo pronto voy a ir empezando a trabajar en el contorno de mi animal. Le puse unas orejas de conejo a mi animal, que básicamente tiene la forma de un venado. A este venado. No me alcanzo el papel para que salieran completas las patitas, pero no importa. Y luego tiene la cola del quetzal, del pajarito quetzal. Y también se me ocurrió ahorita ponerle las alas de una abeja, porque los animales... Perdón, las abejas son también importantes para mí. Como símbolos de vida, de fertilización, polinización. Los cuernos, en lugar de hacerle unos cuernos normales, como los de venado, le voy a hacer unos cuernos así como que se me enroscan. Entonces, no sé si acasen a ver este contorno de mi animal. Y ya que tengo mi contorno definido, ahora lo voy a empezar a decorar. Como se fijan aquí en este alegrije, pues está lleno de formas, de colores. Entonces, pueden hacer algo similar si quieren. Con crayones, o con lápices de colores, o con lo que tengan a la mano. Para empezar a decorar su animal fantástico, su animal de poder. Pueden delimitar áreas de color. Como yo hice aquí un área, que delimité como si fuera una hoja y se lo puede enseñar. Ahora que termines de delimitar el área. Algo así. Y adentro de esta área voy a poner manchitas. Manchitas de, no sé. Estoy viendo que aquí, a la alegrije que hizo mi amigo, hizo una parte donde hay, no más como manchitas. Yo voy a hacer lo mismo. Pueden usar todos los colores que quieran. No hay límite de colores. Está mejor. No hay límite de colores. No hay límite de colores. Acá lo hice. Se está botando así. Las alas que las vamos a hacer. Voy a hacer las amarillas. Una amarilla. Y otra. relajada solamente porque quiero hacerlas así la cola la cola la voy a hacer azul y verde así son las colas del chal ustedes pueden hacerlo de otro color pero si quieren hacerlo no tienen que usar los colores del animal que que escogieron pueden hacer un chantito rosa o un elefante morado lo que quieran se trata de que sea un animal fantástico y vamos a seguir trabajando así de hecho ahora quiero que sea casi como una cebra bueno yo seguí trabajando en mi alebrije por un tiempo y de hecho lo recorté y puse algunos stickers y bueno terminé más o menos el trabajo de color ustedes pueden dedicarle el tiempo que quieran si tienen pinturas por ahí lo pueden pintar pueden agregar a papeles de colores lo que ustedes quieran pero este es mi alebrije o animal de poder que yo creé y por último lo que quiero que hagan es que lo peguen en un pedazo de cartón que para que quede más firme y ya que lo hayan puesto sobre un pedazo de cartón una base de cartón quiero que le pongan unos hilos con una cuerdita con un pegamento con cinta para que lo puedan colgar arriba de su cama o en cualquier lugar donde lo quieran tener visible donde quieran tener cerca este animal de poder que les recuerde sus talentos sus habilidades las que ya tienen y las que pueden tener bueno esa fue nuestra actividad de hoy estuve muy contenta de hacer esto con ustedes y de presentarles a mi amigo el alebrije nos vamos a ver a la próxima seguramente espero que regresen y recuerden que ustedes tienen la capacidad de estar bien y de decidir acerca de sus emociones de sus sentimientos y de sus ideas hasta pronto